Música Somos Ángel y Jessy, vivimos en nuestra máquina de los sueños y en ella llevamos por todo Colombia nuestros sueños de libertad nos hemos preparado para iniciar un viaje sin regreso por el mundo entero quédate con nosotros a disfrutar de todas y cada una de estas aventuras Música Bueno chicos, para unos queridos amigos vamos a hacer la instalación de este shower de Alucap les acaba de llegar importado, entonces vamos a hacer el unboxing y les vamos a mostrar que viene bueno, el sello de seguridad es por un costado, entonces vamos a sacar el shower porque miren lo viene aquí muy bien empacado y vamos a ver con que viene Música 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 vamos a ver esta paquillacita y pueden ver como viene chachos, viene con su forro de cuero muy bonita observen esto es para anclarla al trailer o a la carrocería lo que la vayan a poner y cuando ustedes la van a abrir pues obviamente adentro y está realmente en showware showware es para los que no lo manejen en español es baño es una cabina de baño que en estos casos pues es tipo off-road es un overlanding entonces es extendible pero que también se puede utilizar en muchos campos de ducha exterior allá en teoría en un carro va a estar puesto así entonces nosotros vamos a levantar nuestro protector de cuero vamos a asegurar de manera que no se le vaya a devolver con facilidad y extenderíamos este brazo hacia un costado extenderíamos este otro hacia el otro costado de manera que ya queda esto para desarrollarlo y poderla armar y utilizar no lo vamos a hacer ahorita hasta que no esté instalada porque primero pues vamos a tratar de lograr la instalación perfecta de esto para que tengamos suficiente espacio y no ensuciemos las telas las lunas entonces muchachos sigan con nosotros bueno por otro lado viene esta otra caja que son los accesorios de instalación la vamos a destapar bueno chicos aquí viene el soporte que se instala a la misma carpa alucap este lo tenemos acá este dejaría fija completamente fija el software a la carpa alucap pero ellos quieren que tenga un sistema plegable móvil que les vamos a inventar digámoslo así les estaremos mostrando ese trabajo pues estas piezas seguramente no las utilizaremos y aquí viene en esta cajita pues al igual que cuando instalamos la carpa todo el tema de tornillería y cauchos por último un sobre con todos los gráficos que podríamos utilizar en los dispositivos y un llaverito con la tarjeta de bienvenida a la familia y la factura de venta mira mi hermano ya la pesamos como todo lo que nosotros instalamos 8 kilos y le vamos a poner una de capacidad de carga máxima hasta 20 kilogramos entonces eso nos va a quedar muy resistente gente lo enseña esto es bien bien durito esto es una vaina bien dura con esto vamos a hacer el invento de tu alucap para que mientras miguel admiro mis tablas de recuperación nos vamos a colocar la calcomanía de la casa fantasma porque la tierra no es plana muchachos hay que salir a recorrerla el auto de la casa de venta bueno una cuchacha lunes festivo muy buenos días para todos estamos aquí con la casa fantasma Ellos lo que quieren es instalar este shower de Alucap que han comprado. Nos han pedido el favor de que lo coloquemos aquí junto a la salida del agua. Pero obviamente la carrocería está muy lejos. El tubo haría que estorbara la caída de las diferentes lonas que ellos necesitan extender para que su shower funcione completamente bien. Entonces nos han pedido que hagamos un brazo flexible que permita, por un lado, que cuando estén viajando en carretera, el shower esté perfectamente anclado acá. Y dos, que cuando vayan a utilizarlo, el brazo se extienda, de modo que salga hasta acá el shower para que les pueda caer muy bien allí. Es decir, debe quedar aquí más o menos en esta posición. Y que sea flexible por si de pronto hay algún obstáculo, un murito, un arbusto o algo, para que lo puedan acomodar. Entonces muchachos, a lo que vinimos. Lo primero fue quitarle el protector de cuero. Bueno, pues vamos a hacer algunas perforaciones y no queremos dañar la originalidad del producto. Aquí por dentro viene todo el sistema de shower. Como lo pueden ver, muy bien construido, excelente y maravilloso. La verdad, este aparato es muy bonito. Y vamos a ver unas perforaciones acá, donde va a ser nuestra base. ¿Cuál va a ser nuestra base? Nos hemos comprado una base de televisión, muchachos. Ustedes no lo van a creer, pero sí, así es. Entonces, hemos comprado una base de televisión con capacidad, con soporte de carga hasta 20 kilogramos. Aquí está la evidencia. Ese soporte nos va a servir como brazo flexible para sacar y meter el shower allá en ese lugar. Para que no quede con muy poquitos tornillos, le vamos a meter la base que trae originalmente para la televisión. Acá va a recibir el brazo. Entonces, tenemos que hacer algunos cortes para que nos ajuste a medida, tratar de utilizar los mismos orificios y evitemos debilitar las piezas. Le abriremos un par de orificios a la plataforma de la ducha del shower y lo pondremos allá arriba. Para asegurarlo, utilizaremos un sistema de slingas, así como aseguramos el toldo de la máquina de los años. Permítanme, les muestro. Obviamente, un poquito más amplio, pero vamos a utilizar ese sistema de slingas que, como se pueden dar cuenta, viene en material inoxidable y no se va a dañar. Y vamos a abrazar completamente el shower. Entonces, bueno muchachos, quédense a ver cómo hacemos este trabajo. Listo muchachos, siguiente paso. A nuestra base de televisión habría que cortarle este sobrante porque queremos que nos quede a la medida. Así se dan cuenta, ya nos queda ahí y queremos que nos quede, cortamos solo en un lado, pero queremos que esta pieza nos quede más bajita. De manera que eleve el cubículo. Ya lo van a ver. Esto encaja acá. Esto encaja en esta posición. Entonces, va a recibir el cubículo de ducha y lo va a dejar más elevadito. Si lo colocáramos al revés, quedaría más bajita la ducha. Y lo que no queremos es que tenga tropezones con el tubo de agua que está ubicado allá encima. Ya va a pasar. Este es lo único que me quieres de asistir. Bueno chicos, ahora por otro lado vamos a quitar este pedazo de aquí para arriba. Porque estos tornillos son los que van a encajar con nuestro soporte que ya tiene la carpa Look Up para no abrir huecos en la carpa. Vamos a quitar este pedazo para que nos quede bien parejito. Vamos a quitar este pedazo para que nos quede bien parejito. Ay amor, se trabo. Listo chicos, la otra tarea que nos han encargado es instalarle el soporte a esta escalera De la misma manera que viene en la carpa, miren la carpa viene original de fábrica para colocarla allí Pero resulta que cuando abren la puerta la escalera hace ese estorbo Entonces con otro soporte que viene de fábrica y que lo mandan adicional Se lo vamos a instalar aquí en este costado para que tengan la posibilidad de colocar la escalera a un lado Como resulta que la puerta está de este costado, la puerta tiene un seguro que la obliga a entrar hacia acá Porque si la ponemos de entrar hacia allá, el tubo no nos lo va a permitir, es muy ancho Entonces tenemos que hacerlo para que cuando la puerta cerrada la pongan y ahí sí ya pueden desplegar la puerta Entonces tenemos que tener en cuenta que este orificio más grande quede hacia este costado y el más pequeño hacia este costado Se ve súper linda esta toma con ese cielo Sí, este todo guapo Con el cabello corto Sí, este está muy desmantelado con el cabello así, ¿no? Sí, amor Bueno chicos, le vamos a hacer la prueba Entonces uno suelta Estas escaleras son muy comunes para los que tienen que acudar el techo Y las venden por varias plataformas, las pueden conseguir en diferentes lugares Es muy sencilla Se pliega Y aquí es pichando unos botones Se recoge Tienen que tener cuidado de que no se van a machucar Por ejemplo, acá Ojo Porque esto puede ser un machuco muy tenaz Tener mucho cuidado con eso Trae un segundito aquí Y cuando uno lo gira Permite pasar entre los dos huecos Observen Vamos a levantar entre los demás Para que vean el ejercicio Entonces la tienen que meter allá arriba De las dos puntas No veo la otra Abajito, bájala Y una vez, ¿qué pasa? Entonces la vas a agonar ¿Ya? Y entonces ella ya no se va a salir de ahí Es un seguro muy bueno, muy simple de hacer Muy fácil de armar Y eso, ahí está Queda súper Y la casa pantalla no va a poder Es una puerta sin inconvenientes Pero espero Vamos a hacer la prueba Tener cuidado Porque en la casa Tiene más de 5 horas Sí, quedó súper Era el límite que teníamos Porque vean que el tubo allá Y al otro lado pasa igual Entonces Nos quedó perfecto Ya quedamos seguros Y ya no vas a tener más miedo De subir en tu camper A tu carapa de techo Ahorita más tarde Vamos a abrir todo Para que vean como queda en sombra Bueno, ahí estamos aprovechando Vamos a bajar las cortinas Parte del mantenimiento A veces es hacer aseo Si el cliente lo exige Les vamos a bajar las cortinas Y les vamos a pegar una lavadita Que ellos lo van a solicitar Siempre que quiten tornillos Vuelvan a ponerlos en su lugar Así van a evitar que se les esté perdiendo O que esté sobrando tornillería Cuando ya resuelvan el trabajo Tampoco se van a perder los tubos O puede pasar que se dañen Se escuchen Se oble Entonces siempre dejen todo Como lo mejor organizado posible ¿Qué estás haciendo? Vamos a quitar el capuchón anterior Y vamos a utilizar El mismo tornillo Para colocar la base Para no tener que abrir más perforaciones Bueno, miren Este tornillo es el que sujeta El soporte de la carpa Si se dan cuenta Lo vamos a utilizar también Para atornillar el brazo ¿Por qué? Para no abrir un orificio adicional Y no debilitar un poco las piezas Y ya está ahí No tendremos que desarmar No tendremos que correr ni nada Para los ajustes Vamos a colocar aquí un tornillo Y aquí otro Que van a sostener las dos eslingas Que nos van a tener la base en su lugar Sigan el proceso Bueno, vamos a ver Es que el canal sostiene la tuerca del otro lado Y no hay que Sino apretar por un lado Para el día de abajo Como es un orificio nuevo Ese sí tenemos que ponerle llaves En ambos portados Va a quedar completamente original Por más que es un invento Nos va a quedar Categoría original No puedo sacar un tornillo No puedo sacar un tornillo Dos horas sacando un tornillo No puedo sacar eso Pero yo creo que Cuando me aomen Siiii Se ven eso tan pronto que queda chicos No se ve alterada la pieza para nada Ahora resulta que cuando ellos tengan su carpa extendida, su ducha Ella va a estar para acá, ya les voy a mostrar Y cuando la quieran guardar tienen dos opciones Guardado largo pues para que quede bien acá O guardado corto que es para que quede salidita Más acá Listo muchachos, vamos a colocar entonces ya este soporte Este soporte es el que va a cumplir la función de unir las ambas Es como si fuera la televisión pero lo que vamos a poner es una carga Entonces, hay que ponérsela a la base de nuestra ducha Solo que hay un inconveniente que tienen que tener en cuenta antes de ponerla Para que esto quede por fuera hay que instalar primero el forro Porque si no, les va a quedar tapado y no les va a funcionar Por tanto, también hay que abrirle los huequitos Así como a LUCAP lo hacen, miren Vamos a abrir los huequitos de los diferentes orificios que le hemos hecho nuestro soporte Pero primero pongan esto Recuerden Recuerden que la marca Pues debe quedar visible Entonces tejenla para allá Tenemos un orificio de magnética Y la cremallera para abajo ¡Caso perfecto! Andi un pico ahí Listo chicos, ya le pusimos cuatro tornillos para evitar que la base gire, la base debe quedarse aquí Entonces, como eso estaba acá, lo sacamos, lo alistamos y lo vamos a ensamblar y lo vamos a presentar Obviamente hacer un brazo basculante, él tiembla, pero tiene la resistencia de peso suficiente para que lo aguante Aquí trae un orificio que le vamos a colocar un tornillito, si lo observan acá es un tornillito muy chiquitito que no lo va a dejar salir A ver si se puede acercar un poquito para que lo enfoque Este tornillito es para evitar que él salte y se vaya a salir de pronto Aunque por el peso no lo necesitaría, pero lo vamos a poner de todas formas Vamos a hacer la extensión de la ducha para que la observen Cuando se va a guardar, entonces la vamos a poner allá Y ya con las eslingas, él va a quedar asegurado Cuando lo van a utilizar ya en la zona de camping, simplemente sueltan las eslingas Lo jagan y aquí queda Aquí tienen la fontanería donde van a utilizar la ducha Entonces ellos simplemente van a tener que aprovechar de su traerla para abrirla Esto se puede dar en un grupo antes de sacarla Pero lo que no es que hay que cumplir Vamos a recoger el forro Y el forro va a quedar en la puerta trasera Van a extender esta Primera barra Opa Acá, allá abajo Estiendo la segunda ¿Está bien? ¿Está bien? Al piso Tipo camping Se asegura también de acá Y de todas las esquinas Tiene su crema llena Con la cual se ingresa A la zona de ducha Se puede abrir completamente Tiene su techo Muy bonita De momento es muy bonita la ducha Y a la zona de Listo, muchachos, aquí va a quedar. Y por último y como ya es habitual en la escuela camper, atendimos a Natalia y a Joa que vinieron a solicitar la asesoría para fabricar su trailer. Chao chicas, que les vaya bonito. Y aquí tenemos a Jessy que nos está ayudando con la parte de costura para modificar las eslingas, muchachos, porque esto no viene diseñado para tan pequeño. Entonces nos toca alistarlas personalizadamente. Listo, muchachos, vean estas, ya pusimos las eslingas con su buena tornillería, con su topecito. Esta va a pasar por acá, la otra por debajo y amarrarán la maleta, lo mismo la otra de acá. Listo, chicos, quedan completamente seguras. Eso de ahí no lo suelta ni mandrake. Andando va a estar muy seguro. Este trailer siempre está bajo cubierto, sitio cerrado de niñera. Entonces no va a tener jamás que preocuparse porque le roben su carpa a Luca. Entonces ya va a quedar ahí súper bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!